Hola, hoy vamos a aprender a tocar Procuro Olvidarte de Manuel Alejandro que la compuso para Hernando Zúñiga, que hizo un gran éxito. A mí la versión que me encanta es la que hizo Simone Bettencourt Oliveira, más conocida como Simone, que es preciosa. Vamos a ver qué tal nos sale. Procuro Olvidarte. Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y al llegar la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro Olvidarte. Sol menor. Haciendo en el día mil cosas distintas. Do menor. Procuro Olvidarte. Fa. Pisando y contando las hojas caídas. ¿La sostenido? Procuro cansarme. Re sostenido. Llegar a la noche apenas sin vida Do menor Y al ver nuestra casa Re Tan sola y callada no sé lo que haría Sol menor Re sostenido Re Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Sol menor Por no sentirme así Do menor Por no vivir así Re Perderido Sol menor Y aquí le subimos un semitono Sol sostenido Sol sostenido menor Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Sol sostenido menor Haciendo en el día mil cosas distintas No sostenido menor Procuro olvidarte Fa sostenido Sol sostenido menor Pisando y contando las hojas caídas Si Procuro cansarme Mi Llegar a la noche Apenas sin vida Sol sostenido menor Y al ver nuestra casa Re sostenido Tan sola y callada No sé lo que haría Sol sostenido menor Mi Re sostenido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Sol sostenido menor Por no sentirme así Do sostenido menor Por no vivir así Lo que haría Sol sostenido Perdido Do sostenido menor Mi Re sostenido Re sostenido Sol sostenido menor Precioso ahí Vamos a hacer esto último Porque lo otro lo he ido explicando poco a poco El acorde El final Que hacemos El acorde de Sol sostenido menor Bueno Precioso Si tenéis oportunidad De escuchar la canción Como la canta Simone Que es espectacular Bueno Espero haberla explicado bien Y bueno Que si os gusta Por ella Un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video ¡Gracias!